Hoy os invito a escaparos un rato de la vida tan estresante urbana, a escaparnos en tres casas diferentes de playa con colores muy claros, elegantes, atemporales, la casa perfecta para pasar el verano ahí o por lo menos solear un rato con una de ellas. Hola, buenos días. Hoy este vídeo vamos a partir en tres partes. Os invito a visitar conmigo tres casas de playa diferentes con diferentes estilos pero con algo en común, las tres, con un estilo muy atemporal, con muchísimo blanco, espacios abiertos y un diseño que os va a fascinar. Y ahora entramos ya de lleno en la primera casa. Por favor, no olvidaros de suscribiros al canal porque aparte de presentaros casas de playa, os tengo muchas cosas que contar sobre el mundo del interiorismo de lujo, pero os invito a que nos metamos de lleno en la primera casa a escondidas para disfrutar un rato de ella. Esta casa es puro lujo, espacios abiertos, colores, sobre todo blanco, ideales para una casa de verano, el color blanco. Y la importancia de los colores ya os lo he enseñado en dos vídeos diferentes. Un vídeo, cocinas blancas, elegantes, atemporales. Aquí os dejo un link. Y el otro extremo del color blanco es el negro. Y estos dos colores no están enfrentados, están opuestos. Y aquí hay otro vídeo, cocinas en color negro, muy interesante. Pero volviendo a una casa de playa, ¿qué esperamos cuando entramos en una casa de playa para verano? Perfecto. Pues muchísimo blanco, mucha tapicería, madera natural y una sensación de poder relajarnos. Es un lujo silencioso. Un lujo que grita discreción, que grita vente, visítame y disfrutar de los interiores de esta fabulosa casa. Porque cuando yo he comenzado a trabajar, las primeras casas que decoraron eran casas de playa en Florida, con un diseño muy atemporal, con materiales muy lujosos, sobre todo, por ejemplo, en los pandios. ¿Cuál material se presta más? Muy fácil, el mármol. Aquí os dejo un vídeo. Bandios con mármol. Un lujo puro. A lo mejor ya habéis visto, los que estáis suscritos al canal, seguro que siempre estáis al último en las tendencias del mundo del interiorismo de lujo, pero no os hago es para más. Y os voy a presentar enseguida la segunda casa, que no es menos lujosa. Y si esta casa no es elegante, lujosa, entonces por favor dejarme un comentario a ver qué opináis aquí. Podéis escribirme. Esta casa tiene el techo con doble altura, espacios abiertos, pura inspiración, mar, playa, arena. Ya os he dicho antes, las casas siempre tienen que estar perfectamente integradas en su entorno y en la playa, no menos importante. Precisamente aquí, a nivel de texturas, colores, materiales, todo natural. Tiene que ser blanco, azul, celeste, color arena, gris, perla. Blanco roto, color crema también va bien, pero no obstante, las casas de verano realmente nos tienen que invitarnos, tienen que abrazar. ¿Qué os parece esta casa tan elegante con un mobiliario ligero, discreto? Con algo de arte perfecto para pasar ahí el verano. Decidme que opináis. Y ya hemos llegado a la tercera casa. De nuevo, ¿qué tiene en común con las otras dos? Blanco, azul, materiales naturales, algo de elementos decorativos, pero todo natural, discreto, muy envolvente. Fijaos bien en todos los detalles. No vemos otro color que el blanco y el azul celeste. Perfecto para una casa de playa. Tiene que integrarse en el entorno y tiene que realmente hacernos sentir de estar en un hogar perfecto para relajarnos. Todo lo contrario, por ejemplo, esta gama de colores que hemos visto en los comedores. Aquí os presentaron comedores antes con colores muy fuertes, con arte abstracto, colorido, vibrante. Pero cuando estamos hablando de casas para el verano, estamos hablando de tonos mucho más sombrios. Estas casas casi tienen que transmitirnos la sensación de ser lugares transparentes, perfectamente integradas en su entorno natural que os parecen estas tres fabulosas casas de playa. Espero que habéis pasado un buen rato escapándoos un poco de la vida tan frenética que llevamos todos de la vida urbana para disfrutar un rato de una casa de playa de lujo, cual ha gustado más de los tres. Por favor, no olvidaros de dejarme un comentario a ver cuál estilo os ha convencido más de estas tres casas de playa ideales para verano. Por favor, no olvidaros de suscribiros al canal porque tengo muchas más cosas que contaros y quiero conjuntamente con vosotros redecorar este planeta. Tenemos que agregar un poco más de color, de estampados, de ilusión y convertirlo en un lugar mucho más bello de lo que ya es. Gracias por acompañarme. Espero volver a veros en el siguiente vídeo porque tenemos que seguir.